bueno mi gente bienvenidos a otro vídeo más en el día de hoy nos encontramos en el caserío palito en el cerro bonito esto queda en sanmiguel como está 12 aquí bien con todo venimos mi gente a una vega de un amigo que los invitó que vinieramos a comer sandía señores está llenando bueno claro vamos a buscar un ayido miren mi gente aquí tienen el pepino tostadito hay bastante aquí bueno mi gente también dejaremos el número del dueño de la vega por si alguna persona quiere comprar una picachada de sandía ahí dejaremos el número en la descripción este señor vende aquí por picachada por bastante bueno mi gente porque aquí en esta vega señores ha habido sandía en abundancia como pueden ver miren son las sandías grandes miren chuladas sandías miren hay pequeñas también y es que también es una parcela señores enorme como pueden ver hasta el fondo todo esto este monte comentarles mi gente que no le afecta nada a la sandía porque este no es un monte muy caliente verdad si en la sandía le gusta con este monte flor amarilla porque miren aquí se va amarrando miren se va amarrando y va escondiendo la sandía miren aquí está escondida miren hay otro monte que quema la sandía pero este no miren aquí está escondida la sandía y con la flor amarilla aquí hay sandía señores en abundancia que quede claro miren de todo tamaño de todo tamaño pequeñita grande nombre que bastante sandía nada más que están aterradas ahí con el monte entonces de cual vamos a comer vamos a comer una por acá tenemos que encontrar una grande para los pares para que no se explote comiendo esto vamos a ver cómo tiene el anillo así está seco ya ya está madura está con todo chile poco con la ronca ya verdad bueno miren tremendo cuchillo que anda don jose miren vamos a cortarla acá ahí está miren tremenda sandía enorme sandía hoy sí don jose va a explotar comiendo no hoy sí no es que vamos a comer sandía mi gente no es que los vamos a hartar como un burro hoy sí don jose usted va a estar más tarde como que es en chiquirín volando agua por todos lados volando agua por todos lados señores bueno es donde se miente pepín dijo el amigo que agarramos uno verdad será que ya está de toque vamos a ver este si ya está de toque este es el famoso pepín tostadito comenten cuántas personas han probado de pepín le falta le falta miren más sandía miren vamos a ver por aquí está otro este está tierno bueno mi gente vamos a buscar un pepín este que ya le falta todavía está tierno aquí está otro de fondo y ese ya estará falta verdad y ese don jose que está ahí le falta ese pequeñito este está acá con todo miren será a ver donde como sabe usted que ya están porque el pipín cuando ya está maduro el color todo está blanco blanquito verdad es que este es el pipín tostadito y está con todo con todo de este pipín vamos a apartar la semilla para ginaste y el otro año vamos a sembrar allá pues en nuestra casa eso bueno de él y la sandía a grados rajas eso y también traemos este chile verdad con sal si traemos chile pata y gallina y salsita bueno mi gente vamos a hacer dos pedazos la sandía vamos a cortar de esta forma un corte mi gente de respeto ahí está miren cosa seria don jose chulada sandía entonces por lo visto está rojita no la calidad nombre delicia miren esto si está con todos calidad hoy sí don jose prepárese que tiene que comerse todas las sandías si no bueno mi gente tenemos trabajo don giovanni porque esta sandía la vamos a comer todas solo vamos a dejar mi gente la cáscara bueno miren este es bien tostadito por eso le llaman pepín tostadito verdad miren chulada nombre ahí no sé qué olor echan y la semilla está sazona ya porque está maduro para sembrarla el otro año verdad un olor rico verdad un olor mi gente único bueno se va a reventar comiendo pura sandía y pepín bueno están invitados a los seguidores verdad están invitados a la sandía mi gente y al pepín tostadito porque miren está delicioso bueno mi gente ahorita vamos a moler el chile con los dedos chile pata de gallina a ver don jose muestre uno ahí está bien rojito miren aquí esto vamos a hacer pedazo a estripar verdad eso nombre don jose si se alimenta miren para botar la calor para la gripe esa gripe donde se lo anda del pelo usted no lo quiere soltar verdad me tiene topado al cutuco esta gripe pero con este sandillo y ese chile pata de gallina se va a ir don jose al carajo se va a ir el carajada se va a ir con este chile pata de gallina mi gente se va a ir con este chile pata de gallina se va a ir la gripe al carajo así es déle don jose comienza este acá es un buen pedazo si vamos a ver qué pasa como pueden ver mi gente tenemos el primer pedazo preparado ahí está miren nombre miren miren qué rojita sandía miren gente ahorita bueno mi gente como pueden ver le vamos a agregar el chile con sal comenten cuántas personas han comido la sandía con sal y chile algunas personas la comen así nomás sin nada pero bueno don jose pues le gusta bueno mi gente está deliciosa la sandía porque porque con sal y chile como que queda más sabrosa si nombre don jose están invitados todos los seguidores de mi canal don jose el canal pesca con don jose a este banquete ya mi gente comiéndolo toda esta sandía posiblemente ya no vamos a poder caminar con aran panza aquí va a quedar don jose doblado aquí hasta que ya se le salga todo el agua se va a ir para la casa a ver don jose un pedacito yo con chile con chile con chile con chile y está fuerte y con chile pata gallina con chile mi hija guapuida si esa gripe no se le va don jose es que es una gripe de respeto que no le tiene miedo el chile otro pedazo vamos a ver ay pero está picante bueno mi gente regresamos porque nosotros le vamos a meter el diente aquí en serio? la sandilla uy la sandilla deliciosa bueno mi gente como pueden ver barrimos con la sandilla chile lo sobró y sal ahí tenemos de tremenda petaca la quedó de pura agua mire don José va a explotar bueno si quiere claro bueno sigan viendo mi gente porque le voy a contar una historia real antigua bueno a los seguidores les gusta vamos a hacer las historias que cuente usted bueno le voy a contar la historia que me contó un amigo es una historia real mi gente pónganse como una persona había hecho una vega enorme grande como esta una parcela con bastante terreno mi gente y una sandillera que había sandilla solo de este tamaño como la que está allí miren es que esta es una sandilla enorme miren 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 grande esta otra había sandilla en abundancia mi gente el dueño no cuidaba solo pasaba en la casa tranquilo relajado solo venía a ver la vega que había sandilla en abundancia no cuidaba pero ni una hora ya tenía su cuidandero que le cuidaba en la vega vienen dos personas dos tacuacines dos mañosos rateros como le dice la gente encontraron la vega que es que había sandilla en abundancia ah no en la noche vamos a venir vamos a tener un matate cada uno para llevar dos matatazos de sandilla le vamos a robar si tiene sandilla en abundancia lo vamos a hacer leña en la noche a la una de la mañana ya traeban los dos matates vamos a cortar la más grande este viejo cabrón no le vamos a dejar nada la más grande 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 llenaron mi gente los dos matates este matatazo de sandilla lo vamos a dar gusto comiendo y vamos a vender mi gente tortoleando comenten cuántos han tortoleado de esta forma el matate repleto de sandilla tortoleando estaban cuando el sandillazo le explotaron la sandilla al primero ahí deja estar molestando le dijo el otro yo no estoy tirando esta sandilla donde que me pegaron un sandillazo mira cuando estaba hablando del otro el otro otro sandillazo casi se fue nomás y lo van levantando mi gente porque la sandilla venían llenas de hormiga de un hormigón grande que ese si hace parche chunchucuyo mi gente un hormigón grande de una hormiga que nosotros la conocemos por garreadora y lo van levantando a punta de copa mi gente le van agarrando chunchucuyo le van metiendo debajo de los pies y lo van haciendo leña y el otro pum otro que te pasó un hormiguero aquí que me explotaron una sandilla llena de hormiga a mi también que ellos se revolcaban en el zacate mi gente entonces ya no podían caminar vámoslo vámoslo no es que yo no puedo caminar me decía yo no podía caminar allí sufriendo el montón de hormiga con un montón de picada amanecieron ya cuando se levantaron con el montón de picada ya podían caminar porque primero no podían caminar porque los manió el susto paranormales porque el señor le cuidaba en la vega los sustos paranormales entonces y se levantaron ya podían caminar vámoslo no llevemos la sandilla los tomatates repletos no vámoslo porque ya ha venido el dueño salen chupusteados para la casa mi gente no llevaron sandilla se llevaron el montón de picadas de hormigas de garreadoras que los dejaron inflamados el chunchucuyo pasaron como cuatro días fomentándose con agua tibia la peseta mi gente que quede claro entonces don José el señor ese dueño de la vega quizá ya tenía algún este susto paranormal como amigo si es que el dueño de la vega hablaba con los sustos paranormales que le cuidaran la vega que le cuidaran la vega porque no iban a ir a cuidar se encargan ustedes de cuidarme la vega no se preocupe que nosotros el que venga a robar lo vamos a hacer leña así le dijimos entonces que ya estaba preparado pues bueno mi gente llegamos al final de este video suscríbanse si no están suscritos y saludos para todos reciban un cordial saludo de parte de don José a toda esa hermosa gente de mi canal don José y el canal pesca con don José uy si no están suscríbanse si no están suscríbete no están suscríbete no están suscríbete